El Picoldo Estéreo Banda Cartana Acusi, acusi, Cucinela Telegeniente Cucinela ¡Yahuu! ¡Saludos para todas las mujeres del mundo! Ay, Cucinela, cuicuita, mai cuicuita Lele, pa' muy amate, chale, pa' paté Barigarete, ma' cuistare, si ira Ya pomemela, me me chintole Al choni, sepa, no Guau, si ya teniva, ita, ma' Ati, ma' cata, cu, o ti, se, le Veme, ote, ni ya comemela La me chintole, en el cocinero Chira, 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 pili, pili, pili Metropini, ya comemela La me chintole, en el cocinela ¡Chinche! Cucinela, papadio El Picoldo Estéreo Música Música ¡Gracias! 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 el ambiente, parece que está ahí creciendo, el río está todo agarrado, para poderse aficiar, si tú eres casado, y eres abusado, no te regalas a tu vieja, porque te chinga y te deja, y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar un poquito, poniendo bien el pulito, dale chamarril, el picudo Música 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 Te irás conmigo a volar al cielo azul, que una estrella brillará, de votos tuyos yo me voy a hacer, igual que Dios te voy a amar, nada cuesta no, no hay que esperar, y empezar, más que de amar, quiero oír a tu corazón cantar, de placer, placer de amar, Música 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 El picudo Es tibio Es tibio Es tibio Es tibio Es tibio Que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Nueva York Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para Nuevo León Mamá, el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Tamarindo Tamarindo para las mujeres que están deseosas de marido Camarito, Tamarindo Si mis mujeres me piden uno, yo les doy uno Me piden dos, yo les doy dos Me piden tres, yo les doy tres Me piden cuatro, yo les doy cinco Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo 1, 2 y tres Tamarindo 1, 2 y tres Tamarindo 1, 2 y tres ¡Gudo! Estéreo.